Señor, que tu Espíritu Santo traiga palabras de ciencia, palabras de conocimiento, Señor, y que seamos bendecidos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Viene de hoy acompañada a nuestra hermana, presenta su salud y nos trae la palabra. Amén, amén. Bueno, Dios te bendiga a todos por todas las palabras, Señor. Amén. Amén. Adiós. Bueno, me saludo para mi pastoral, mi gran amigo, su esposa, su hijo, su hija está ausente, se lo presenta en sus corazones. Amén. Amén para todos y cada uno de ustedes, me saludo en el nombre de Jesús. Amén. Es un privilegio, hermanos, estar en esta mañana con la iglesia de Señor aquí en Argana. Sí, Señor. Somos, hermanos, una célula del cuerpo de Jesucristo, hermanos. No somos cualquier cosa, somos el cuerpo del Señor aquí en Argana esta mañana. Gloria a Dios. Y en esta mañana, hermanos, pues, como digo, es un motivo de gran alegría, estaba yo meditando esta semana, quería visitar al hermano Isaac y, bueno, primero lo engañé, pidiéndole el sello de aquí que tiene para la literatura. Claro, lógicamente aparece la dirección. Entonces, quería darle la sorpresa, porque de pronto hay las que sorprendidos soy yo. Así que no le dije que si podía pasar por aquí esta mañana. Amén. Hace poco, que por la gracia de Dios salí de aquí de la congregación de Ocaña, estuvimos ahí con mi esposa y mi hijo unos tres años larguitos. Y, bueno, de ahí Dios, el Señor Jesucristo nos ha permitido ir a las iglesias centrales de Tenerife, Tenerife, Norte de Amén. Y, por su gracia, estamos allí. Bueno, ya nos habían anunciado un poco el tema del traslado, pero porque en el campamento pues no partimos de inmediato para allí, pero después del campamento de familias pastorales, entonces nos dimos prisa ya con ellos porque había una gran necesidad en la iglesia allí. Pero no había plazas en los ferries para salir de abajo del sur, ni de Huelva, ni de Cádiz. Así que la plaza, el billete para viajar con el coche y con las pertenencias, lo tenemos para el día martes. Como yo digo, Dios nos lo tenemos, nos lo dejo yo. Amén. Y ya, pues, el día martes, a ver a las 5 y 30 de la tarde, con la ayuda del Señor, ruego sus oraciones, que el Señor sea, guardándonos de todo mal y de todo peligro. Amén. No sé si ustedes sepan en un especial que dice, acude, Señor, junto a mí. Amén. Quiero llegar, ¿cuántos queremos llegar a la mansión celestial? Amén. Vamos a ver si lo tienen, ah, bueno, lo tenemos aquí, lo dejo. No hay lo tienen en el... En el proyector, lo que digo, vamos a... A cantar esta alabanza para el Señor Jesucristo también. Dice, acude, Señor, junto a mí. No se ha hundido jamás. Los malos quieren que mi vida, vos siempre se ha olvidado en el franco del mar. Pero sé que tú me guiarás, por sentas de bien y de paz, tomando mi mano, llevarás mi alma hasta el objetivo alcanzar. Yo soy de mí, no me dejes caer en el mar. Si sobre estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de los olivares. A veces me siento desmayar a causa de tanta maldad. Las pruebas llegan a mi vida y me siento enseguida a la fuerza del mar. Pero en ese instante tu amor me da fortaleza y valor. Y siento en mi alma corriendo a mi vida, de gracia y de peso a llorar. Yo soy de ti, no me dejes caer en el mar. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de los olivares. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de los olivares. Debo solo en mi paz. Aleluya, no es esa alabanza del Señor. ¡Gloria a Dios! Aleluya, hermano, verdad que a veces nos sentimos solos. Yo pasé por la situación que pasa, hermano José. Estuve unos diez meses aquí solos, sin mi esposa y mis hijas. Y la verdad fue una situación bastante compleja, bastante difícil para mí. Pero Dios que es grande, en amor y misericordia, me permitió los diez meses traer a mi esposa y mis hijas. Amén. Una gran victoria. Amén. Y hermanos, siempre hay que perseverar en el Señor. Amén. Cualquiera que sea la circunstancia, porque las circunstancias son temporales. Amén. Sí, Señor. Nada es eterno en esta tierra. Usted ve que ni el frío es permanente, ni el calor es permanente. Hay cuatro estaciones, ¿verdad? Para variar, cuando Dios está variando. Así mismo, las pruebas y las dificultades que llegan a nuestras vidas no son permanentes, son temporales. Sí, Señor. Así que, si estaba contando la hermana ahora que estaba pasando por una situación difícil, su esposo, su madre, ella misma, amén. Y de pronto, cada uno, José mismo estará afligido por no tener su familia aquí. Pero quiero decirle que eso es temporal. Amén. Y que tenemos que ser constantes en la oración. Amén. Dice la palabra del Señor que por nada debemos de estar afanosos. Amén. En este tiempo, traduciéndolo, le digo a este tiempo, por nada debemos de estar estresados. Sino que se han conocido nuestras oraciones, nuestras peticiones delante del Señor. ¿De qué manera? Con acción de gracias. O sea, dándole gracias al Señor por adelantado. Señor, ya has hecho la obra. En tu tiempo, en tu momento, tú traerás, tú cumplirás ese propósito en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Amén. Demos un alabanza al Señor. Gloria a Dios. Vamos a tomar la lectura de la palabra del Señor allí en San Mateo. San Mateo, capítulo 11. Vamos a leer dos textos de la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer tres. Los últimos tres textos de este capítulo 11 de San Mateo, versos 28, 29 y 30. Amén. Gloria a Dios. Los tenemos. Bueno. Dice la palabra del Señor Jesús así. Voy a leer para ustedes también estos tres textos que ustedes me siguen ahí mentalmente. Si les gusta ponerse en pie, en reverencia a la palabra de Dios. Dice así. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y os haré vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera. Mi carga. Amén. Dando la manzana al Señor pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Amén. Bueno, en esta mañana, hermanos, con la ayuda del Señor, yo les voy a regalar un tema para ustedes en esta mañana. Amén. Los pastores están orando al Señor por esa necesidad que hay en la congregación. Amén. Además de eso, es que la palabra del Señor nos manda eso. Dicen que debemos de tener cuidado de las ovejas. Amén. Por el cuidado de las ovejas. Amén. De cada ovejita que necesita. Amén. Amén. Él primero empieza a preguntarle cuáles son tus síntomas, qué es lo que te acontece, ¿no? ¿Qué te duele? Nos hace como un análisis ahí. Y luego nos presenta no lo que queremos nosotros, sino lo que necesitamos. Así que en esta mañana hemos orado al Señor. Háblanos. Amén. Bueno, en esta mañana el tema es el Señorío de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Para cuánto Jesús es el Señor? Amén. Sí, Señor. ¿Para cuánto Jesucristo es el Señor en sus corazones? Amén. En sus vidas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, manera de introducción, hay dos puntos especiales que necesitamos saber, en los cuales la palabra del Señor habla de conconsistencia, genéicamente. Y el primer punto, hermanos, para hablar del Señorío de Jesús es saber quiénes eres, es hablar y mirar por la palabra del Señor, ¿quién es Jesús? Amén. Porque de ahí depende nuestra posición, o la posición que nosotros le demos a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué posición eras tú? Cuando el Señor empezó a hacer milagros en el Capernaum, donde empezó su ministerio, entonces, en cierta ocasión le preguntó a sus discípulos, bueno, hemos estado haciendo milagros ahí fuera, hemos estado operando milagros ahí, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron, Señor, unos dicen que es Jeremías, otros que Isaías, o alguno de los grandes profetas. Y el Señor como que se queda mirando, pensando para sí, bueno, eso dicen ellos. Pero vosotros, ¿qué decís? ¿Yo quién soy para vosotros? Ah, entonces, por allí saltó Pedro, que era un poquito pasado de revoluciones, pasaba el chispa, dijo, Señor, yo sé, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviendo. Y entonces el Señor le respondió, bienaventurado, amén, Jonás, bienaventurado, sinónico de Jonás, porque no te lo reveló mi carne ni sangre, sino mi Padre, que está en el cielo, porque era una gran revelación, era decir, tú eres el Mesías, tú eres el Dios que anunció Isaías, el Dios que se manifestaría en carne, para pagar el precio de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque el precio de la humanidad, dice el apóstol Pedro, que no consistía en cosas corruptibles como oro o plata. Dice, dice 1 Pedro 1, 18 al 19, dice, no olvidéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vueltos padres. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin contaminación. Así que el precio que había que pagar era sangre, amén. Y entonces, ¿cómo podría hacerse eso? Porque la Biblia dice que Dios mira desde los cielos a ver si había uno, uno que buscara Dios, uno que fuera justo, pero no había, amén. Y él en su condición de espíritu, porque Dios en su esencia, en su naturaleza es, ¿qué dice San Juan 4, 24? Que Dios es espíritu, ¿verdad? Amén. Entonces, como espíritu no podía morir, como espíritu no podía derramar sangre, como espíritu no podía ser clavado allí en la cruz. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se manifestó en carne. La Biblia dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No es que el Dios haya tenido un hijo, como dicen por ahí las denominaciones, que el hijo es eterno. Esa palabra es incoherente con la Biblia. Esa palabra no la encontramos en la Biblia. Hijo eterno, jamás en la Biblia se la ha encontrado. Pero el Padre Eterno, haciendo alusión a Jesucristo, sí lo encuentra, porque Jesús es Padre Eterno. Ahora vamos a ver con la Palabra de Dios. Entonces, vamos a dar un poquito de unicidad para reconocer quién es Jesucristo, amén. Amén. ¿Qué posición le dan las gentes? Ahí fuera usted se encuentran los mal llamados testigos de Jehová, y ellos lo tienen como el peón, como el ayudante de la construcción del universo para Dios, ¿verdad? La Iglesia Universal, la Iglesia tradicionalista, dice que Él es el Hijo de María, ¿verdad? Otros más cercanos dicen que Él es la persona de una eternidad. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Pero, ¿qué posición le da la Iglesia? Porque así como Dios es uno, también su Iglesia es única. Gloria al Señor Jesús. Amén. Demos alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Y entonces, Dios dio esa gran necesidad de pagar el precio. Isaías 52, 6, dice la palabra del Señor. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Mire, aquí hay una promesa, mi pueblo sabrá, en tiempo de pronto un poco de gramatical, de qué está fumando, de qué tiempo está hablando, pasado, presente o futuro. Futuro, mi pueblo sabrá mi nombre. Y le podrían preguntar, pero bueno, Señor, Isaías le pudo decir, pero bueno, tu nombre no es Jehová, ¿no? Él dijo, mi pueblo sabrá mi nombre. Segunda promesa, por esta causa en la que el día, porque yo mismo que, yo mismo que hago, estaré, padeciendo. Pero, Señor, Isaías era muy inquieto, porque la Biblia dice por medio del apóstol Pedro de que estos profetas indagaron diligentemente para qué tiempo, para qué edad se diga esto. Y se le dijo, no, va a ser para usted, va a ser para otras generaciones. Amén. Entonces, Isaías le preguntó, Señor, tú te vas a ser hombre, te vas a manifestar en calma. Y el Señor le dijo, sí, yo lo voy a ver, no, 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 es para otros generaciones. Amén. Gloria al Señor. Entonces, dice, mi pueblo sabrá mi nombre, ¿por qué razón? Porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Amén. Él en su condición de espíritu le está hablando de Isaías. Amén. Gloria al Señor. ¿Y dónde se cumplió esa palabra? Bueno, lo leíamos al comienzo, bueno, los hermanos, no alcanzamos a llegar al comienzo, en el capítulo que leyó el hermano Isaá. El verso uno, perdón, el capítulo uno de San Juan, verso once y doce. Vamos a mirarlo aquí. Amén. Esa es la manera de introducción. San Juan, uno doce, él dijo, él prometió que él se iba a manifestar, ¿verdad? Y que él iba a dar a conocer su nombre. Isaías, uno doce, dice la palabra del Señor, a lo suyo vino. ¿Quién era lo suyo? El pueblo de Israel. Y los suyos que hicieron con él, en una ocasión le dijeron, en una ocasión no iban a pelear. Y él les dijo, ¿por qué? ¿Por cuál de mis obras me vais a pelear? Y ellos le dijeron, por buena obra no te peleamos, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero ahora al contrario, él siendo Dios, se hizo hombre. ¿Cuántos damos alabanzas al Señor? En nombre de Dios. A lo suyo vino y los suyos no los hicieron. Pero dice el verso doce, hay una diferencia, ¿verdad? Más a los que le recibimos, incluye a usted, habremos el curar. A los que le recibimos, a los que creemos, ¿en quién? En su nombre. De un poder, una potestad. ¿De ser qué? Hechos. Nadie nace siendo hijo de Dios. Nadie, ningún bebé, nadie nace siendo hijo de Dios. Una persona tiene que ser hecho hijo de Dios. Primero, engendrado por la palabra de Dios. Y para, lo que decía el hermano ahora, para hacernos participantes de su naturaleza divina. Segundo, somos adoptados hijos de Dios. Mediante el bautismo en el nombre de Jesús. Porque el día del bautismo, hermano, no es cualquier día. El día del bautismo usted recibe tres cosas, por lo menos muy importantes. ¿Cuáles son esas tres cosas? Recibe la sangre de Jesús. La sangre de Jesús no es todo, es una parte de Jesús. Porque la sangre no perdona pecados. Pero, hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. Pero hay funciones que cumple la sangre del Señor Jesucristo. La sangre de Jesús lava, limpia, revive y rescata. Pero el perdón de pecados es en el nombre de Jesús. Por eso dice, a los que creen en su nombre. Hay una gran diferencia en conocer el nombre y creer en el nombre. Salmo 91, 14, si lo puedes proyectar, dice la palabra del Señor. Damos un alabanza al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Salmo 91, 14, dice, por cuanto en mí me ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por una razón. ¿Cuál es la razón? Por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. Y entonces dice aquí la orista, hay que conocer el nombre. Y luego, ¿qué? Aquí dice, a los que creen. Entonces, hay que conocer el nombre y creer en el nombre. Amén. ¿Cuál es el nombre de Dios? Se le pregunta a mucha gente ahí fuera, ¿cuál es el nombre de Dios? Dicen que Jehová. Otros dicen que Jehová siré. Otros, Jehová, mi pastor. Otros dicen que Padre, otros dicen que Dios. Dios es el Ser Supremo. Amén. Dios es el Ser Maravilloso, el Altísimo. Amén. Pero ese Ser Altísimo tiene un nombre. Amén. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Jesús. Amén. Lo queremos leer, Tito 2, 13, habla de eso. Tito 2, 13, es un versículo muy claro en el Nuevo Testamento. Y dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Hay algo que estamos aguardando nosotros, ¿verdad? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de quién? De nuestro gran Dios y Salvador. ¿Cuál es su nombre? De nuestro Señor Cristo. O sea, no es que Dios haya ahí, haya tenido un hijo y le dijo, vaya, te tocó ir a morir en los padres. ¿Qué clase de padre sería? No, Dios no hizo eso. Dios mismo se manifestó en la carne. Romano 9, 5. Amén. Amén. Dios. Romano 9, 5. Dice la palabra del Señor, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Y cuál es? Amén. Entonces, el Dios Padre. Pero no, no hay trinidad en Dios. En Dios, hermanos, hay plenitud. Amén. Amén. En Jesucristo hay plenitud. Gloria a Dios. Vamos a leer un último versículo para afirmar esto ya en cuestión de homicididad, en cuestión de la palabra del Señor. En Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10. Entonces, estamos viendo quién es Jesús para nosotros. Amén. Amén. Y estamos hablando del Señorío de Jesús. Ahora vamos a enfocar más el tema, esta manera de introducción. Amén. Dice la palabra del Señor, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas obviesas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los budimentos del mundo. Y no según Cristo. Amén. Mire, ¿saben cómo nos llaman a nosotros por ahí fuera mucho? Bueno, sobre todo en Colombia, a pesar de que es de Colombia. A nosotros nos llamamos Jesús solos o Jesús es solos. Porque ellos piensan que no tenemos al Padre y que no tenemos en el Espíritu Santo. Pero es que la Biblia dice que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Simplemente que nosotros sabemos que el Padre tiene nombre. El Hijo tiene nombre. Y el Espíritu Santo tiene nombre. Porque Padre no es nombre, miren. Yo soy Padre. Yo soy Hijo y tengo Espíritu. Pero ese no es mi nombre. ¿Verdad? Si yo le hago un cheque al hermano, hermano Isaá, va y cobre este cheque el lunes. Está firmado el nombre del Padre. Usted cree que se lo manda para acá. ¿Qué Padre? Padre. Allí el hombre de ventanilla le decía, oiga, usted se está quedando conmigo. Padre aquí. Sol mucho. Y el hermano va a decir, hermano, devuelve un cheque. No, no, no lo quisieron pagar. ¿Cómo así? Entonces se lo firmo en el nombre del Hijo. Vaya hermano. Tampoco. Allá le van a decir, oiga, sigue usted, verdad, está de risa, verdad, se está quedando conmigo usted. ¿Verdad? Ahora, se lo firmo. Ahora lo firmo en el nombre de Rubén Darío Áviles. ¿Ahí hay un nombre o no hay un nombre? Amén. Amén. La salvación está condicionada a un hombre. El apóstol Pedro dijo, porque no hay otro nombre debajo del cielo, darlo a los hombres en el que podamos ser salvo. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Jesús. Él le dijo, este Jesús es la piedra recrobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué razón? Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Amén. Así que Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Amén. Nosotros tenemos a Jesús como el soberano. Amén. Como lo pone la palabra del Señor. ¿En qué lugar lo pone la palabra del Señor en Apocalipsis? Él es el alma y Él es la memoria. Él es el principio y Él es el fin. El que es, el que era y el que ha venido. Él todo. Amén. Poderoso. Amén. Demos alabanzas al Señor. Dios. Dios. Dios es. Mire lo que dice Colosenses 2.9. Colosense toda la plenitud de la Deidad. Y entonces en el verso 10, vemos en qué lugar nos deja esto a nosotros. En qué lugar, en qué posición nos deja a nosotros. Y vosotros estáis qué. Con el plezo. El él. ¿Quién es Él? Jesús. Él es la cabeza de todo lo principal. Y potestad. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora vamos a ir a Isaías y ya nos vamos acercando al tema. Amén. Isaías. Y no será revocada. Que a mí se dolará qué. Toda rodilla. Y jurará toda la ley. Amén. ¿Ante quién se doblega la gente? Ante el Señor, ante un Rey, ¿verdad? Sé que aquí los políticos, bueno, los que son españoles, ¿cierto? Que ellos hacen ante el Rey, o la Reina le hacen la reverencia. La reverencia. Pero nosotros somos cristianos. Y para nosotros solamente hay qué. Un Rey. ¿Qué dice la Biblia en Jesús 4.5? Un Señor. Un Rey y Señor. Una fe y un autumno. Pero un Señor. Para nosotros, sin embargo, dice la Biblia, Pablo, solamente hay un Señor. Amén. Amén. Así que el Señor dijo, por mí mismo y seguramente, que a mí se dolará toda rodilla. Nosotros nos hemos adelantado, porque hemos reconocido su Señorío, ¿verdad? Y como reconocemos su Señorío, nos doblegamos, nos postramos ante Él, porque Él es nuestro Señor. Pero un día, la gente que no lo ha reconocido, lo van a reconocer por la fuerza. Amén. Y van a caer de rodillas, pero ya va a ser demasiado tarde, ¿verdad? Y entonces, en relación a esto, aquí habla el Señor Jehová de los Heráxitos por boca del apóstol, por boca de Isaías, el profeta. Pero en Filipenses. Amén. 2, 10 y 11 creo que es. Amén, Señor. Filipenses 2, 10 y 11. Dice. Desde el verso 9 mejor. Dice, por lo cual Dios también le saltó hasta el sumo y le dio un nombre que es, sobre todo nombre. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en donde? En los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Con un propósito. Con un propósito. Miren, y todas las naciones, todos los países, sean chinos, sean japoneses, sean árabes, van a reconocer un día que, ¿qué? Que Jesucristo es ¿quién? El Señor. Para la gloria de Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Y de ese señorío, hermanos, es que quiero hablarles en esta mañana con la ayuda del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos damos alabanzas a Él? ¡Gloria a Dios! Así que, Jesucristo es el Señor. Alabanzas al Señor. Amén. El apóstol Pedro, hablando allí en su primer discurso, en el capítulo 2 de los Hechos, capítulo 2 de los Hechos, verso 21, dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Verso 36, Hechos 2, 36. Amén. ¿Lo tienen ahí las Biblias? Sí. Si está en la pantalla. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. Amén. Ese es el señorío de Jesús. Y el apóstol Pedro lo reconoció. Amén. Gloria a Dios. Y en Romanos capítulo, Romanos, el capítulo 10, verso 9, dice aquí el apóstol Pablo, que si confesales con tu boca que Jesús es el Señor, el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. Jesús, verso, verso, dice, vamos a seguir leyendo hasta el 13, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesan para salvación. Amén. ¿En dónde se confiesan para salvación, haciendo un pequeño paréntesis aquí, el día del bautismo, cuando tú reconoces, cuando tú recibes a Jesucristo como el único y suficiente salvador, que el pastor te pregunta, recibes a, aceptas a Jesucristo como el único y suficiente salvador, si lo estás confesando a Jesús como tu salvador, ese día se cumple esta palabra. Pues la Escritura dice, todo aquel que no será salvador, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es que Señor de todos es rico para que todos los que le invocan. Amén. Porque todo aquel que invocan el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y si Jesús es el Señor, en términos generales, amén. Jesús es el Señor en términos generales para mucha gente, pero para la iglesia, Él es el amado, Él es el deseado, Él es el salvador, Él es el eterno, Él es el soberano, Él es el altísimo, Él es el único y sabio Dios, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y el fuego, amén. Él es el perdonador, Él es el único Dios, por tanto, al único Señor, su nombre es Jesús, a Él sea toda la honra y toda la gloria, amén. Gloria a Dios. Demos un abrazo al Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar ahora entonces en el tema, amén. Hablar del Señorío de Jesús. Para hablar del Señorío de Jesús, tenemos que tener tres puntos sin cuenta, hermanos. El primer punto, o tres cualidades, el primer punto es, o la primera cualidad es ser agradecido. Segunda cualidad, ser obediente. Y segunda cualidad, ser bien. Gloria al Señor. San Juan 14, 15, dice la palabra del Señor.